Hola gente de YouTube, en este nuevo video los invito a conocer mi ranking de los 11 youtubers favoritos. Espero que compartan mis preferencias y me envíen sus comentarios. Número 11 El rincón de Giorgio. Me gusta que no puede ser más español. Número 10 Wismicho, me gusta porque, si te ríes, pierdes. Número 9 Jugando con Natalia, me gusta por la forma de hablar, y por las palabras que usa. Número 8 Gonzalo Fonseca, me gusta porque le da con un palo a los turros, y los descansa. Número 7 Germán, me gusta por el humor que tiene, y por la edición de sus videos. Número 6 El Rubius, me gusta por los gameplays que hace, cuando juega alguno de terror, y de repente salta de la silla. Número 5 Dross, me gusta como cuenta historias de terror. Número 4 Fernanfloo, me gusta porque siempre, exagera todo. Número 3 El bananero, me gusta porque se va al carajo con los videos que hace. Número 2 Julián Serrano, me gustan, sus retos. Número 1 Yao Cabrera, me gusta por las bromas que hace a los amigos, y por las bromas telefónicas, que son lo mejor que he visto en mucho tiempo. Como dice mi amigo Dross, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete.